La hegemonía tebana duró desde la victoria de estos sobre los espartanos en la batalla de Leutra en el año 371 a.C. hasta su derrota de una coalición de ejércitos del Peloponeso en Mantinea en el año 362, aunque Tebas intentó mantener su posición hasta que finalmente fue eclipsada por el creciente poder de Macedonia en el año 346. En el plano externo, el camino para la supremacía tebana se allanó con el colapso del poder ateniense en la Guerra del Peloponeso, el debilitamiento de los espartanos por su oligantropía y la inconclusa Guerra de Corinto. En el plano interno, los tebanos disfrutaron de dos ventajas militares temporales. La primera, los líderes de la oligarquía tebana de la época, Epaminondas y Pelópidas, estaban plenamente comprometidos con una política exterior agresiva y se podía confiar en ellos para ganar cualquier batalla. En segundo lugar, los mismos líderes habían instituido mejoras tácticas en la infantería pesada tebana, poniendo las lanzas más largas y el uso de una formación de lanceros en forma de cuña que los llevaron a tener éxito entre sus rivales. Los tebanos habían disfrutado tradicionalmente de la hegemonía de la Liga Beosia, la federación oligárquica de griegos de habla eólica, al noroeste inmediato del Ática, dominada por Atenas. Su breve ascenso al poder fuera de la llanura Beosia comenzaría en el año 373, cuando los Beosios derrotaron y destruyeron la ciudad de Platea, la cual era estratégicamente importante como la única aliada ateniense en Beosia. Esto fue tomado como un desafío directo por la anterior potencia hegemónica, los espartanos, los cuales apostaron por restaurar su menguante ascendencia mediante una derrota decisiva de los tebanos. En Leuctra, en Beosia, los tebanos derrotaron integralmente a un ejército espartano invasor. De los 700 ciudadanos espartanos presentes, 400 murieron en Leuctra. Después de esto, los tebanos dominaron sistemáticamente Grecia. En el sur, invadieron el Peloponeso para liberar a los mesenios y los arcadios del dominio espartano, y establecieron la Liga Arcadia-Protevana para supervisar los asuntos del Peloponeso. En el norte, invadieron Tesalia para aplastar el creciente poder de Feras y tomaron como rehén al futuro Filipo II de Macedonia, llevándolo a Tebas. Sin embargo, Pelopidas murió en Sinocefalea en batalla contra las tropas de Feras, aunque a la postre la batalla sería ganada por los tebanos. Posteriormente, los tebanos se extralimitaron estratégicamente, y en sus esfuerzos de mantener el control del norte, su poder en el sur se desintegró. El rey espartano, Agesilao II, reunió un ejército de varias ciudades del Peloponeso insatisfechas con el gobierno tebano, y logró matar, pero no derrotar, a Epaminondas en la batalla de Mantinea. Pero no logró restablecer ningún ascenso real de Esparta. Esta fue, en todo caso, una victoria pírrica para ambos estados. Esparta carecía de la mano de obra y los recursos para hacer un intento real de recuperar su imperio, y Tebas ahora había perdido a los dos líderes innovadores, que les habían permitido ascender al dominio, y estaba igualmente reducida en recursos, hasta el punto que este dominio no podía garantizarse del todo. Los tebanos trataron de mantener su posición a través de la diplomacia y su influencia en el consejo anfitriónico en Delfos, pero cuando esto dio como resultado que sus antiguos aliados, los fosenses, tomaran delos y comenzaran la Tercera Guerra Sagrada, Tebas se mostraría demasiado agotada para poder poner fin al conflicto. La guerra terminaría finalmente en el año 346 a.C., pero no por las fuerzas de Tebas ni de ninguna de las ciudades-estado, sino por las de Filipo de Macedonia, a quien las ciudades-estado habían llegado a recurrir por su desesperación. Esto marcaría el ascenso de Macedonia dentro de Grecia y puso fin a una hegemonía tebana que ya estaba en decadencia. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.